Hola a todos, comunidad CEDINFO. Bueno, bienvenidos y dar inicio a un capítulo más de Estación CEDINFO. El docente Ángel Valdivia, quien nos va a dar un tema muy importante. Hola Ángel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Genial Ángel. Bueno, ¿podrías comentarnos un poco antes de dar inicio al caso práctico? ¿Por qué el tema y por qué la elección del tema y en qué podría aportar tanto a toda la comunidad? Sí, perfecto. A ver, el tema que vamos a ver el día de hoy, sí, es digamos que una pequeña parte que te puede servir, ¿no? Te puede servir si es que tú estás trabajando diferentes proyectos, ¿no? Y necesitas obtener, ¿no? Todo un flujo que ya tú has creado ya en el Power Query, ¿no? Y ya no quieres volver a crearlo en las otras diferentes soluciones que hagas, ¿sí? Vamos a tomar, ¿sí? Vamos a tomar eso que tú ya creaste, ¿sí? Y vamos a crear lo que se llama una vista en el SQL Server. Genial, genial Ángel. Entonces, ¿te parece si damos inicio al caso práctico? Perfecto. A ver. Entonces, esto funciona juntamente con lo que es SQL Server, ¿no? Una conexión a una base de datos, ¿sí? Entonces, mira, yo voy a ir a mi Power Query, acá está mi Power Query, ¿sí? Y me voy a conectar al SQL Server, ¿no? Me voy a conectar al SQL Server y aquí sería, ¿no? Como servidor, ¿no? Yo le voy a poner el localhost que es el servidor de mi máquina. Tú deberías ponerle el servidor de tus propias máquinas, ¿no? Estoy conectado al servidor y en el servidor me aparecen todas las tablas, todas las funciones, las vistas que hay en este, ¿no? Y voy a seleccionar yo una tabla, ¿no? Por ejemplo, esta. Le doy a aceptar. ¿Sí? Se carga mi tabla, ¿no? Y tengo aquí toda mi tabla incluido, ¿no? Incluido las dimensiones, ¿no? De la tabla que están, que están relacionadas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que normalmente se hace acá, no? Normalmente nosotros hacemos todas las transformaciones, ¿no? ¿Sí? Hacemos todos los filtros que deseamos, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Voy a, por ejemplo, quitar esta columna, quitar esta de acá, ¿no? Aquí, ¿no? En, por ejemplo, esta columna de mi producto. ¿Sí? Voy a seleccionar qué columna quiero yo obtener, ¿no? ¿Sí? Sigo acá, esta columna. También voy a obtener unos productos que yo deseo. Y también acá, el último, ¿no? O sea, tú vas a hacer lo que normalmente haces, ¿no? En tus Power Queries, que es justamente la parte de transformación de datos, ¿no? Vas a hacer todo tal cual. O de repente tú ya tienes un proyecto en el cual ya tienes todo trabajado. Ahora, imagínate, ¿no? Que todos estos pasos, ¿no? Son cinco, diez, quince, veinte pasos que tú haces, ¿verdad? Todos esos pasos, si es que tú quieres replicarlo, ¿no? Vas a tener que hacerlo nuevamente, ¿no? Uno por uno, ¿no? Pero imagínate que si no quieres, imagínate una forma, digamos que mucho mejor de trabajo. Y es la siguiente. Vas a ir hasta tu último paso. Le vas a dar un clic derecho. Y le vas a dar clic donde dice ver consulta nativa. Y eso te entrega lo que es, ¿sí? El select de tu, ¿sí? De tu servidor, ¿sí? Yo pongo aquí mi select, ¿sí? Le doy F5. Y todas estas columnas que tú estás viendo, ¿sí? Son las columnas que te va a mostrar el Power, ¿sí? El Power Query. ¿Sí? ¿Y qué es lo que vas a hacer? Tú le vas a entregar esto a la persona encargada de justamente de crear, de, de, de entregarte los datos, ¿no? Y la persona que te esté entregando los datos va a tener que crearse una vista. Va a crear una vista. Nada más. ¿Sí? Así como la estoy creando yo. Crea la vista. ¿Sí? Y de ahora en adelante, ¿sí? De ahora en adelante, cualquier nuevo, cualquier nuevo proyecto que tú estés trabajando, lo único que vas a tener que hacer es seleccionar la vista. Ahora, ejemplo, me voy a mí, ¿sí? Me voy aquí a mi Power Query, le digo SQL Server, ¿sí? Le digo localhost, ¿sí? Y voy a seleccionar ahora la vista que yo he creado. V datos. Acepto. Y la tabla, ¿no? La tabla FAC Internet Cells es igual a la tabla V datos. ¿Cuál es la diferencia? Que en nuestra tabla FAC Internet Cells, ¿no? Nosotros hemos hecho todos los pasos, ¿no? Todos los pasos. Cinco, diez, quince, todos los pasos que haya. Mientras que en la tabla, ¿no? V datos, estamos seleccionando la vista creada en el SQL Server. Y eso podría ser algo muy, muy positivo para ustedes. Para que no vuelvan a hacer varios pasos, ¿no? Y solamente creen, creen una vista. Y eso sería todo. Eso sería todo, chicos. Ok. Eso es genial, Ángel. Bueno, tenía algunas dudas con respecto a la extensión. Y también nos comentabas un poco. Era el tema de, ¿cuáles son los principales errores que podemos cometer quizás al momento de trabajar con lo que tú no mencionas? Bueno, aquí algunos errores, ¿no? Los errores serían en el Power Query. A la hora de hacer todos, ¿no? Todos los filtros que tú necesitas. ¿Por qué? Porque si tú te, si te equivocas en el Power Query, ¿no? Por ejemplo, me borré esta columna, ¿verdad? Y si yo creo mi vista sin esa columna, no la voy a poder obtener. No la voy a poder obtener. Entonces, siempre hay que tener, tener siempre listo la parte del Power Query. Tener claro, saber que eso es lo que se quiere para recién crear la vista. ¿Sí? Ok. Genial, genial, Ángel. Bueno, en verdad agradecerte por el capítulo del día de hoy. Ha sido bastante nutritivo todo lo que nos has comentado. Y, este, bueno, y decir a la comunidad de Cedinfo de invitarlos a que puedan dejar en los comentarios algunas dudas y consultas. Ángel nos va a seguir acompañando en siguientes capítulos y puede resolverlas en caso dejen sus dudas. Bueno, Ángel, agradecerte también por, por, por la, por la grabación el día de hoy, por, por este capítulo. Y quizás algunas últimas recomendaciones que puedas decirnos. Ángel nos acompaña en Cedinfo en los cursos de Power BI. También de SQL en algunos casos. Y, este, y que esas son unas recomendaciones que quieras darnos, Ángel. Sí, mi recomendación es que siempre, ¿no? Siempre, este, eh, hagan las validaciones necesarias, ¿no? A la hora de trabajar con datos, eh, tener los datos correctos es lo más importante, ¿no? Genial, genial, Ángel. Muchas gracias. Bueno, a todos no olviden suscribirse en el canal de YouTube y activar la campanita de secciones para que en el siguiente capítulo que publicamos todos los jueves puedan hacer a contenido de nosotros. Muchas gracias. Y nos vemos en la próxima ocasión. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.